hola qué tal amigas y amigos les habla el emperador jl tercero bueno y por acá vamos a hacer esta quest de nombre de gion the wharf bien el enano gigante bien y bueno y por acá comenzamos entonces con las cositas que vamos a necesitar en temas de skills y de quest bueno necesitamos tener 33 en magic 16 fire making 14 en feeling 12 en crafting y de esta manera pues estaríamos listos este es el inicio de un contenido acerca pues de la civilización de los enanos aquí empieza a explicar cómo pues ellos trabajan donde después la la ciudad inicial de el trabajo de los enanos donde comienzan sus inventos o industria y su trabajo bien y por acá no nos piden en temas de quest el libro de los hechizos el normal ok y tendríamos que llevar entre tantas cosas para comenzar sería un locks tendríamos que llevarlo por acá lo tenemos una tinderbox un coalt un iron bar lo que son tres zafiros así ya cortados o algunos coins yo llevo 10k para que me dice el quest helper que 2500 bien que llevo así serían dos loud runes y también dos iron esto es para hacer este el telekinetic ok llevamos dos por si acaso fallamos uno sin embargo yo llevo así todos pues para usarlo como teleport también ok otra de las cosas serían si tienen la casa en remington pueden llevar el teleport a su casa o también le recomiendo la dream staff sería bastante útil para esta quest ok si no tienen la dream staff no sé por qué no la tendría que tendría que hacer las cuerdas de fire tail pero si no la tienen y quieren hacer esta quest buscan teleport hacia releca o puede ser también para camelot para poder iniciar la quest y también los teleport hacia remington o alguna forma de llegar cerca allí pues de ese lugar ok bien otra de las cositas que vamos a buscar serían stamina potion porque vamos a correr bastante y conseguimos también este red berry pipe es un obsequio que vamos a llevarle a uno de los enanos bien aparte de todo esto vamos a llevar 10 clay por acá nos dice también serían 10 clay 10 cooper así de estas cooper 10 tin ore 10 iron ore 10 cobalt 10 gold ore 10 silver boca aurait 10 steel bar 밝ita woods y por último 10 mit Nathan ore 10 bronce bar 10 iron bar 10 silver bar 10 steel bar 10 gold bar y por último 10 mitil bar esto posiblemente no lo usemos todo pero tendríamos las opciones de ir a minar en el lugar que haría que tarde mas o también pues la opción de minar en el lugar o ת de que cuando le hagan la petición, venir hasta este lugar a buscar, ¿no? Ok, entonces creo que para evitar tantos recorridos llevamos todo de una vez, mejor que sobre y no que falte. Bien, estando listos ya, vamos a comenzar y nos vamos hacia lo que son los Fire Rings. Vamos a equipar por acá la Dream Staff y nos vamos buscando entonces los Fire Rings de este lado. Muy bien, vamos a pasar, vamos a usar el código, creo que sería el más cercano en este caso. Vamos a bajar por acá y nos vamos hacia el código DKS. Ok. Muy bien, aparecemos por la parte de acá, vamos a bajar. Tenemos los MS bastante altos. Muy bien, vamos a pasar. Fíjense, por acá llegamos, les muestro el lugar para que sepan cómo llegar. Aparecemos aquí en los lugares de Releca, pueden, si tienen el tele por aquí a la casa en Releca, suben hasta este lugar, o sea, al noreste. Si no es el caso, usan un Camelot, quedan aquí abajo. Lo que tienen que hacer es subir todo este recorrido para poder llegar aquí. Si tienen los Fire Rings, podemos usar aquí DKS y de esta manera podemos llegar y estaríamos listos entonces para comenzar. Aquí vamos a entrar por el túnel, fíjense, justo debajo de los Fire Rings. Y de aquí nos vamos hacia el lado este. Para comenzar la quest. Y aquí vamos a encontrar este personaje, Warwin Wattman. Vamos a hablar con él. Vamos a pasar la conversación. La primera opción. La primera opción. Y aquí vemos lo que es una escena bastante larga. Esto nos muestra el inicio, la historia. Y aquí no queda de otra, sino esperar. Y aquí no queda de otra, sino esperar. Y aquí no queda de otra, sino esperar. Y nos habla que hay un personaje que fundó este lugar y hacía muchos experimentos. Y fue víctima inclusive de esos experimentos. Y ahora, pues bueno, se forma lo que es la monarquía. Y la monarquía forma una especie de consorcio, que es el que vemos por acá. Que se encarga de lo que es la construcción, los experimentos, las minerías. Y poco a poco fueron agarrando tanto poder. Que en vez de ser el consorcio, trabajar para la monarquía. Ya la monarquía era parte del consorcio. Y aquí observamos como una especie de accidente. Muy bien, y se observa allí como derriba la estatua del Jeanne de Warf. Ahora, ellos necesitan a alguien que organice como reconstruir esta estatua. Que es como el símbolo de ellos. El símbolo de su trabajo, ¿no? Bien, y por acá nos envían con el commander. Con este Veldaban. Vamos a hablar con él. Pasamos el diálogo, simplemente. Aquí le damos la opción 2. Muy bien, aquí presto mucha atención. Porque puede que la quest se haga un poco extensa por el tema del banqueo. Sin embargo, vamos a tomar en cuenta el lugar donde estamos ubicados. Fíjese, para el lado, lo que es el lado oeste. Ahí es donde estamos ubicados. En el lado oeste de la ciudad. Bien, aquí mismo tenemos el banco hacia este lugar. Ok, y bueno, por acá está como el centro, que es la parte del palacio de comercio. Ok, y debemos ir hacia el lado este. Este es el banco. Ténganlo en cuenta donde está ubicado y donde estamos en este momento. Ahora, lo que vamos a hacer es salir de acá. Muy bien, nos vamos. Vamos a ir por la parte de arriba, más cómodo. Pueden ir al palacio, inclusive. Bueno, fíjese, subí al norte y luego me fui al este. Y aquí consigo un puente, lo paso. Así para que no tengamos pérdida. Tomando en cuenta que es la primera vez que venimos. Entonces no quiero eso que se me pierda. Bien, pasamos aquí el puente. Vamos a ir ahora hacia el sur. Fíjese que ahora pasamos por el lado del palacio. Podemos atravesarlo, inclusive. Bien, y llegamos hacia estos edificios. Aquí al lado este de lo que es el edificio del palacio, tenemos unas estructuras. Pero fíjese, vamos a tomar en cuenta esta, con esta forma. Vamos a entrar allí. Y aquí vamos a conseguir un personaje. Este sería el escultor. Y este, pues, es como el que hacen los modelos. Entonces, vamos a hablar primero con el personaje Blackseer. Con este que está por acá. Pasamos el diálogo. Y aquí empezamos a ser como mandaderos. Y empezamos a tratar de ayudarles para la construcción de la estatua. La segunda opción que dice Yes. Muy bien, continuamos aquí el diálogo. Y eso sería todo. Ahora tenemos que buscar a Bermundi. Bermundi la encontramos aquí dentro del palacio. Así que, bueno, vamos a pasar. Un poco hacia el oeste. Simplemente entramos por acá. Y aquí, al sur, encontramos a Bermundi al lado de una máquina. Vamos a acercarnos a ella. Y vamos a hablarle. Le damos la segunda opción. Bien, pasamos el diálogo. Vamos a volverle a hablar porque me está pidiendo algunas cosas. Muy bien. Ya con esto, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir hacia el lado norte. Ok, por acá conseguimos una escalera. Vamos a subirla. Pasamos al otro lado. O podemos ir por la parte de arriba también, como les parezca más cómodo. Aquí conseguimos las otras escaleras. Bajamos. Salimos del lugar. Y nos vamos hacia el norte. Bien, llegamos a este edificio que está por acá. Aquí está la puerta. La abrimos. Y vamos a pasar simplemente. Ok, la cerré. Bien, si en dado caso eligen el camino por fuera del palacio, simplemente salen de aquí. Suben, pasan el puente y justo ahí está la librería. Luego de llegar aquí a la librería, vamos a buscar este personaje, el encargado de la librería. Hablamos con él. Le damos la segunda opción. Pasamos al diálogo. Bien, y aquí hacia el norte nos muestra como un bookcase. Vamos a subirlo. Si el peso, aquí no podemos fallar subiendo las escaleras, pero es debido al peso. Tienen que tener en cuenta el peso que tienen. Ok, esto no es parte de la quest. Vamos a darle aquí Climp para subir. Pueden fallar. Lo intentan las veces que sea necesario. Si lo hacen bien, les va a aparecer aquí un book. Ok. Y con este book regresamos. Vamos a regresar por la parte de arriba. Vamos a regresar con Bermundi. Vamos de nuevo hacia el lado oeste. Y vamos a ir buscando a Bermundi. Ya sabemos dónde queda. Entramos al palacio. Bajamos hacia el lado sur. Y bueno, aquí la conseguimos. Vamos a hablar con ella. Le damos la segunda opción. Bien, toma el libro. Esperamos el diálogo. Y listo. Ahora ya nos muestra que tiene la máquina dañada. Así que bueno, vamos a darle por acá el Coal Use. Lo colocamos allí. Coloca el Coal. Coloca el Locks. Y ahora lo vamos a encender con la Tinderbox. Esperamos que encienda. Bien, cuando ya desaparece allí. Ya cuando la encienden. Entonces hablamos con Bermundi. Vamos a hablar con ella. Para que se muestre una escena. La primera opción. Ahí está la escena. Donde nos muestra la máquina encendida. Ya lista para trabajar. Entonces ya solucionamos uno de los problemas por acá. Nos hace entrega. De esta parte. Que es como la parte alta. Exquisite Clot. Bien. Y ahora debemos ir con Zaro. Zaro lo podemos ubicar. Está ubicado aquí. Donde llegamos. Vamos a ir hacia el lado sur. De este lugar. Bien. Donde estamos ubicados. Hacia el lado oeste. Aquí de la misma manera. Voy a subir estas escaleras. Cualquier ruta que sea. Como la quieran utilizar. Es positivo. Contrala y llegue. ¿No? Bien. Por acá vamos a bajar estas otras. Pasamos. Y nos vamos entonces hacia el lado oeste. Aquí pasamos por detrás del banco. Y aquí vamos a encontrarnos con el personaje. Con Zaro. Así que bueno. Hablemos con él. Le damos la segunda opción. Le preguntamos por las botas. Las boots. Ok. Y me dice que tenemos que ir a hablar con Dromund. Y Dromund lo conseguimos hacia el lado norte. Así que nos vamos por acá. Subimos. A preguntarle aquí a Dromund. Bien. Pasamos. Y hablemos con él. Para que nos entregue las boots. No nos las quiere entregar. Bien. Así que bueno. Vamos a prestar mucha atención aquí. Como lo vamos a hacer. Esperamos que él nos dé la espalda. Para tomar las boots de este lado. Y listo. Ahora salimos. Porque. Vamos a tomar las otras de otra manera. Vamos por la parte de atrás del edificio. Y aquí nos vamos a parar donde hay una ventana. En este lugar. Nos paramos. Ok. Y con el hechizo. Ustedes me dirán. Bueno. ¿Por qué no hizo? Igual que aquí abajo. Y toman las boots. Como lo hice. No es porque aquí hay un gato que nos va a alertar. Nos va a acusar. Y eso es lo que no queremos. Ahora. Vamos a usar aquí el telekinetic. Y lo vamos a usar justo cuando él dé la espalda. Y así pues burlamos al gato. Y burlamos al personaje. Entonces casteamos. Esperamos. Y de esta manera. Hacemos el hechizo. Y tomamos. Las boots. Ahora vamos a ir al edificio al lado. Hacia el lado. Hacia el lado oeste. Y aquí conseguimos a Santiri. Vamos a hablar con él. Aquí le damos la segunda opción. Pasamos. Pasamos. Pasamos el diálogo. La segunda opción. Segunda opción. Y listo. Muy bien. Ahora. Nos entrega esto. En lo que es la de Warband Battle Axe. Y la vamos a tratar de arreglar. Usando los zafiros. Vamos a darle use. En el lugar. Y nos queda así. Ya. Entonces ahora tenemos que buscar a Turgo. Turgo lo encontramos. Allí pues al sur. De Rimmington. Entonces ustedes buscan la forma que quieran. Lo que ustedes quieran escoger. Para llegar más rápido. Yo en mi caso voy al Granish Lane. Pueden ir a cualquier otro lugar. Que los lleve cerca. De. De los Pirinks. También pueden buscar la forma de llegar a Rimmington. No hay problema. Cualquier forma de llegar allí. Vamos a usar ahora el código. Este que tenemos por acá. Sería. Sería. A. I. Q. Como si lo tengo. A. I. Q. Y vamos a llegar aquí a la parte. Sur. De Rimmington. Fíjense donde estamos. Si llegan aquí con el House Portal. Simplemente. El tele por hacia este lugar. Simplemente van al sur. Si llegan por Port Sarim. Llegan por acá con el Draenor. Como prefieren llegar. De aquí nos vamos hacia el Norte. Lo que hay en el lado Norte. Un poco de molestias. En mi garganta. Bueno. Llegamos por acá. Y vamos a conseguir aquí a Turgo. Bien. Hablamos con él. Él nos va a pedir el Red Berry. Así que le damos la tercera opción para entregárselo. Esperamos. Que. Que lo coma. Y se ponga de buenos ánimos para que nos ayude. Vamos a hablarle aquí entonces. De esta Axie. Axie. La segunda opción. Para que nos solucione este problema. Muy bien. Vemos una pequeña escena. Bien. La primera opción. Si quieren. Si no le dan la primera opción. No lo dejan allá. Con los de Warf. Así que le damos la primera opción. Para que nos haga un teleport. Y no perdamos más tiempo. Bien. Y quedamos aquí justo. Fíjese. Al lado del palacio. Así que bueno. Aquí hablamos con. Con Black Siddhar. Ahora vamos a hablar con Ricky. Muy bien. Pasamos el diálogo. Y ahora hablamos con Black Siddhar. Y también pasamos el diálogo. Bueno. Y aquí ya muestran cómo va construida. Fíjese. Ya tenemos toda la parte baja. Nos falta la cara nada más. El rostro. Y bueno. Para esto vamos a salir. Vamos a buscar una de las empresas. Que hay por acá adentro. Así que entramos al palacio. Vamos a entrar. Vamos a subir por cualquiera de estas escaleras. Bien. Y aquí vamos a conseguir diferentes personas encargadas. Fíjese. Por acá tenemos los White. Por acá los Green. Son de los que están por acá. Las reuniones. Aquí está el Silver. Para este lado está el Brown. Les comento que para las personas que. De cada uno de los consorcios. Pueden venir y usarlo. No hay problema con cualquiera de ellos. Cada uno le va a dar un aspecto diferente. Al rostro del personaje. Entonces si por ejemplo eres chico. Puedes ir a cualquiera menos a los amarillos. Y este que es exclusivo. El Brown. Exclusivo. Exclusivo pues para los chicos. Y las chicas. Que tengan el personaje chica. Pueden ir a cualquiera menos al Brown. Y inclusive está el único que es para chicas. Que es el Yellow. Aquí no pueden ir los chicos. Así que bueno. Estamos listos. Ahora por velocidad de la quest. Tomamos en cuenta este. Que lo pueden usar cualquiera. Por una razón. Que es. Que está más cerca del banco. Así que bueno. Antes de hablar con él. Vamos a ir al banco. Para acomodarnos. Aquí en nuestro inventario. Así que vamos a bajar. Primero vamos a hablar con el secretario. Vamos a ver que nos pide. Entonces lo que tenemos que es. Ir aquí al banco. Y vamos a tratar de llevar. La mayor cantidad de cosas posibles. Referente a lo que nos están pidiendo. Entonces voy a dejar aquí la Tinder box. Voy a dejar los teleport. Muy bien. Creo que nada más voy a llevar una sola estamina. Dejo el dinero. Y me voy a llevar. Que sean ore. Así que bueno. Mucha atención. Voy a llevar de 5 en 5. A ver si. Si. Logro. Llevar. O hacer la mayor cantidad de tareas posibles. Y les digo también. Que. Deben hacer 5 tareas. Para poder cumplir. Cada uno de los objetivos. Así que bueno. Voy a llevar 10 cobalt. 10 iron. 10 gold. Por acá. Mi trigger que menos pide. Pero es posible que lo pidan. Llevo 10 cooper. 5 cooper la cuestión. 5 de cada uno. Voy a llevarme. Lo que queda ahí. A ver que tanto me piden. Todo lo que sea ore. Y las clay. Son los que llevamos. Cuando comencemos a hablar con ellos. Tenemos 14 minutos. Para terminar la tarea. Así que bueno. Vamos a ver. Cuanto logramos. Ahorrarnos. Con traer todo de una vez. Entonces por acá llegamos. Vamos a hablar con estos azules. Pasamos el diálogo. Le damos la tercera opción. En que le podemos ayudar. Y él nos habla. Que tiene una tarea para nosotros. 15 minutos. Para que traigan. 5 piezas de cobalt. Esto es aleatorio. En mi caso las tengo. Las cobalt. Entonces. Paso aquí. La primera opción. Está. Y take it. Muy bien. Ya tengo. Las tengo. Entonces. Vuelvo a hablar con él. Para que las tome. A cambio me da algo de dinero. Primero. Bien. Otra tarea. Vamos por la segunda. Y me dice. Que necesita. 5 silver ore. Creo que no traigo. En. Algunos de los casos. Entonces vamos a buscar. Tenemos 15 minutos. Para buscar eso. Entonces vamos a correr. De todo lo que traje. Justo me pide lo que no. Para andar más rápido. Muy bien. Vamos a entrar aquí al banco de nuevo. Esto es lo que tienen que hacer. Hacerlo así. Y con suerte. Les sale lo que les piden. Ok. Eran 5. Vamos a cumplir ya la segunda tarea. Así que bueno. Vamos por acá. Vamos a subir. Vamos a subir. Hablamos aquí con el personaje. Bien. La segunda opción. Para decirle que. Que los tenemos. Ok. Ok. No leí. No leí que me pedía. Cambio la tarea. Justo cambió la tarea. Me decía ahí. Que justo me cambiaba la tarea. Y. En mi caso no leí. Dice que debo traerle. 4 piezas de cobalt. Preciso. 4 piezas de cobalt. Entonces vamos a buscar. 4 piezas de cobalt. Es cruel. El personaje. Porque me dice que tengo. Serían. 15 minutos. Para traerle las piezas. Y resulta que. Que no he pasado. Los 15 minutos. Y ya me está diciendo. Que es otra cosa. Pero aquí. Bueno. Mucha paciencia. Y bueno. A seguirle llevando. Las cosas. Para el pedido. Vamos a ver ahora. Que me pide. Bien. Buscamos aquí. Al secretario de nuevo. Ya tomó las cobalt. Ok. Segunda tarea. Vamos a continuar. Y por acá me pide ahora. Debo traerle. Silver ore. 3 piezas. Por acá. I'll take it. Ok. Ya las traemos. Muy bien. Contento con nosotros. 4 piezas. Silver. Nada más tenemos estas. Ok. Vamos a buscarla. Bien. Buscamos. Faltaron pocas. Nada más. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a llevarle. Las que me faltan. Y voy a llevarle. Por si acaso. Sería. Por si acaso. Me pide más de esto. Esta es la opción de 15 minutos. Porque se puede minar. ¿No? En el lugar. Así que bueno. Vamos por acá. Vamos. A ver si se cumple. Y listo. Ya sería todo. Ahora tenemos que hablar con el director. Y para hablar con él. Necesitamos traer. Lo que serían. Las. Las barras. Así que bueno. Vamos a buscar. Y vamos a cambiar nuestro inventario. Para buscar. Ahora. No son ores. Sino bar. Así que bueno. Vamos para allá. Vamos buscando. Dejamos. Ahora todo lo que está aquí. Que no corresponde. Y ahora nos encargamos de llevar bar. Serían entonces en el caso 5, 5 y 5. Muy bien. De esta manera. Nos vamos. Vamos a ver cuántos aciertos hacemos. Por eso usamos este azul. Porque es el que está más cerca. Las chicas tendrían este. Esta opción más cercana. Hablamos con el director. La tercera opción. Ok. No leí cuál le me pedía. Pero creo que eran. Goldbar. Ok. Bien. Vamos a hacerle otro trabajo. Otra tarea. Y nos pide. De las mitril. Justo. No traigo de esas. Entonces vamos a buscarla. Como que ve mi inventario. Y sabe lo que no traigo. Me lo pide. Ok. Vamos a llevarnos entonces las mitril. Muy bien. Vamos a dejar estas. Para poder llevar. Al menos 5. Muy bien. Buscamos entonces. Las escaleras. Ya casi. Culminando esta parte. La parte que. Que puede ser más larga. De la. De la. De la cueste. Bien. Tercera opción. Pasamos el diálogo. Muy bien. Aquí. Sería la segunda opción. Entonces ya cuando empezamos a. A cumplir. Nos cambia el diálogo. Ya cuando nos felicita. La tercera opción. Cuando nos felicita. Porque ya hemos cumplido la actividad. La primera opción. La primera opción. Bien. Ahora vamos a salir de acá. Ya cumplimos esta parte. Ya salimos de la parte. Más incómoda de la quest. Vamos a salir. Bien. Vamos a pasar. Por la parte de atrás del banco. Vamos hacia donde comenzamos. A buscar el commander. Hablamos con el commander. La primera opción. Muy bien. Aquí sería la primera opción. Nos invitan al meeting. A lo que están haciendo. Y aquí comenzamos. Esta escena. Donde están discutiendo. Pues lo que. Lo que tienen que hacer. Pues para resolver. Los problemas que tienen. Y la estatua. Pues como que representa. Algo muy simbólico. Para ellos. Necesitan tenerla. Y están preocupados con esto. Es el director de Hacharroja. La compañía de minas. Bueno. Por acá. Hacen pues la reunión. Lo que tienen que hacer. Para resolver sus problemas. Pero llega el commander. Con buenas noticias. Gracias. 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 Y el Commander nos trae a nosotros, nos presenta aquí en la reunión como los colaboradores que ayudamos a resolver el problema de la estatua, ¿no? Entonces nos presentamos. Y nos dan allí, pues, los honores, ¿no? Pues, por el trabajo que culminamos con su estatua. Allí cada uno de los representantes del consorcio. Que hable el humano. Nos dan la bienvenida. Y, bueno, vamos a... A dar nuestro... Nuestro diálogo. Trabajamos con el equipo, lo que es el Opal Azul, de Blue Opal. Que fue el grupo con el que nos unimos para trabajar. Y aquí nos muestran la escena de la estatua culminada. Nos decían que el rostro era un rostro random. Pero, ¿a que no adivinan de quién? Ahí está el rostro del director Blue Opal. El mismo del consorcio que tomamos en cuenta para que nos ayudara. O al que ayudamos, pues. Y de esta manera culminamos The G and the Warf. Con dos quest points. 2.500 en minas. Lo que es en mining. 2.500 en smiting. 2.500 en crafting. 1.500 en magic. 1.500 en phibbing. 1.500 en firemaking. De esta manera culminamos la quest. Espero que pues haya sido de su agrado. Siendo así, si les ha gustado. Bueno, me dejan por allí ese like. Ok, me dejan por allí el se me gusta. Compartan este video para más personas. Lleguen más este contenido. Trato de hacerlo de la manera más sencilla. Hacerle seguimiento. Lo mínimo de cortes que deba hacer. Pues para que a ustedes se sientan bueno. Que las estoy acompañando, ¿no? Los estoy guiando. De esta manera, pues. Es como una de las formas. Una de las tantas cosas que hago, pues. Para aplicar mi estrategia. Espero les haya gustado. Y bueno, siendo así. Si no estás suscrito. Suscríbanse. La campanita para que le sigan llegando las notificaciones. Y bueno, hoy con un poquito de malestar en la garganta. Pero podemos cumplir con la actividad. Y bueno, eso pues. Quedamos bien entonces. Será. Hasta la próxima. Chao, chao.